Continuamos con su programa Visión RDN, siempre de manera subliminal, suscríbanse a nuestro canal. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante, como adelanté en la introducción del programa, con el ex procurador fiscal, Juan Rosa. ¿Cómo se siente, Juan? Todo muy bien, muy bien. Gracias, Lara, por invitarme a tu visto y escuchado el programa. ¿Cómo están los ánimos? Ah, muy bien, muy bien. Sí. Juan, están sucediendo algunos eventos y la gente diría, pero entrarían con fuerza en esta entrevista, sino el momento lo amerita, por lo que está pasando en estos momentos, que nosotros hemos visto varios allanamientos y personas que han sido apresadas, incluso personas muy vinculadas al presidente Medina. En esto se puede destacar el mayor general, Alan Cáceres, quien era jefe del cuerpo de seguridad del presidente. Se dice que era una de las personas más cercanas al presidente Medina. Desde su punto de vista, ¿cómo usted ha visto esta actuación del Ministerio Público? Fíjate, como ya había expresado en otro programa, resulta ser que el presidente Danilo Medina presidió una nación mediante la cual la corrupción era el diario vivir de ese gobierno del PLD y de Danilo Medina. Cuando se produjeron las primeras detenciones de la familia Medina Sánchez, todos veíamos de que no se iba a quedar ahí, que ese proceso de perseguir, no a los políticos, sino a los corruptos, iba a continuar, porque ahí no se detenía solamente ese entramado corrupto, peledeísta danilista. Y hoy vemos que la Procuraduría General de la República ha realizado unos 27 allanamientos entre lo que se ha obtenido persona detenida, así como también la expropiación de bienes. O sea, también se le han quitado los bienes fruto precisamente de esa corrupción danilista-peledeísta. La Procuraduría está actuando en virtud de actos ilícitos cometidos por esas personas que han sido detenidas. Pero no solamente eso, vemos también además que fruto de esa política anticorrupción que tiene el presidente Danilo Medina y todos sus funcionarios han sido puestas de ejemplo por naciones amigas, como los mismos Estados Unidos, quienes le han manifestado al presidente Luis Abinader su apoyo total. O sea, esta aptitud, esta situación de perseguir la corrupción, de castigar la corrupción, vemos que los Estados Unidos le están apoyando. Lo que representa además una visión de los Estados Unidos que dice que no van a apoyar corruptos. Que los corruptos, donde quiera que traten de quererse esconder, lo van a tener de frente. Y no hay duda de que en esta persecución de la corrupción también participa el gobierno de los Estados Unidos, facilitamos algunas facilidades y disponiendo y asesorando a todo este proceso. En ese sentido, para nosotros sí es un poco preocupante de que personas callan en estos atos bochornosos de corrupción, que dirigiendo instituciones y dirigiendo un país, como el presidente Danilo Medina, que permitió que todo su gobierno se corrompiera. Fruto precisamente de que el mismo presidente servía de ejemplo a esos corruptos. Porque si el presidente comete tantas atrocidades, bueno, sus allegados, sus funcionarios también lo van a cometer. Es lo que no pasa con Luis Abinader. Luis Abinader mantiene un mensaje a sus funcionarios y dice que no permitirá funcionarios en su gobierno. Y esa es la política que nosotros tenemos actualmente. O sea, en este gobierno no hay corrupción, pero se está persiguiendo la corrupción. Estos funcionarios PLDistas han manifestado que se le está persiguiendo, no, no se le está persiguiendo, se está persiguiendo a los corruptos. Entonces, en este sentido, vemos ya este proceso de estos allanamientos, de estos apresamientos, pero como bien ha manifestado la Procuraduría General de la República, esto no se queda ahí. Van a continuar apresándose. Van a continuar, los tribunales se van a llenar de casos PLDistas. Recuerda que yo había manifestado de que tenían que estar presos más de 500 funcionarios del gobierno y que solo tenemos esto. Bueno, pues ya vemos la continuidad a esa persecución de la corrupción. Lo que es un buen indicio y que necesitamos, necesitamos que esto se continúe con todo este proceso de persecución y de apresar a los corruptos para que sirva de ejemplo a la nueva generación que ve que tenemos un gobierno, que tenemos un presidente que persigue y castiga la corrupción. En este sentido, a nuestras consideraciones, nosotros apoyamos totalmente las acciones de la Procuraduría, también apoyamos que se continúe lo que se va a continuar indiscutiblemente porque esto es un endamiaje, esto es un entramado que no solamente se queda hasta donde está hoy en día la situación de persecución, se va a continuar. Esto no debe de asombrar a nadie. Yo considero, y es un planteamiento y un llamado al mismo expresidente Danilo Medina, de que él mismo debe de acercarse por la Procuraduría, acercarse a la Procuraduría para que le interroguen también. Porque Danilo Medina tiene que ser llamado por la Procuraduría a fin de interrogarlo, porque recuerda que quienes están involucrados no son personas aisladas al presidente, son personas de mucha confianza del presidente, del expresidente Danilo Medina, son personas que en el convivir diario de Danilo Medina. Entonces en este sentido, indiscutiblemente, eso no hay que asombrarse, Danilo Medina va a ser llamado por la Procuraduría. Pero nosotros queremos sugerirle que se presente a la Procuraduría mejor, antes de que sea llamado, porque lo van a llamar. Porque no es posible que Danilo Medina no esté involucrado en todo este proceso corrupto. Entonces, en este sentido, creo que él debe de acercarse a la Procuraduría y ponerse a disposición de la Procuraduría a fin de que sea interrogado y que haya su tipo de declaraciones que dé, pero que indiscutiblemente debe ser llamado por la Procuraduría General de la República, él y muchos más de sus exfuncionarios que participaron en todo este entramado corrupto, peledeísta danilista. Sí. Quiero preguntarle algo, Juan, ahora. Usted como experto en derecho y una persona también que tiene experiencia porque fue procurador fiscal, hay un tema con el expresidente Danilo Medina y es sobre la inmunidad parlamentaria que él tiene por pertenecer al Parlacen. En un eventual caso, ¿cómo se haría ese proceso? Para, en tal caso, un hipotético caso someter al presidente de la República. Fíjate, es lo mismo que pasa con la inmunidad de los diputados nuestros. Los diputados tienen inmunidad, pero recordemos también que esa inmunidad es durante, esté abierta la, durante, esté abierta la Cámara de Diputados. Cuando se cierra ya, cuando ya se cierra ya no tienen inmunidad, o sea, pueden ser apresados. En este sentido, el Parlacen, aunque podría gozar de inmunidad, pero el primero que rechaza de que corruptos se amparen bajo el Parlacen es el mismo Parlacen. Entonces, en este sentido, el Parlacen ha manifestado y lo han dicho, lo han manifestado, de que no van a encubrir corruptos. O sea, no creemos que cualquier inmunidad que pueda ser beneficiado el diputado Danilo Medina, como miembro de ese organismo, vaya a obstruir la justicia. No, eso no es posible, ya en estos avances del tiempo, ya de la nueva, la nueva reforma, la nueva participación, ya vemos que la corrupción se persigue, no importa el país que se encuentre el imputado, se persiguen. Entonces, en nada beneficia al expresidente Danilo Medina que se le impute los hechos que, al parecer, y de acuerdo a las pruebas con que dispone el Ministerio Público, su participación en este entramado corrupto. Claro está, reitero, se lamenta de que personas con esta calidad de expresidente de la República se vean envueltos en un hecho de esta naturaleza. Pero indiscutiblemente, sea hoy, sea ahorita, o sea mañana, o sea cuando sea, el expresidente Danilo Medina va a ser llamado por la Procuraduría General de la República por su participación en todos los actos corruptos en contra del Estado Dominicano. Y considero que los bienes que posee el expresidente Danilo Medina también tendría que expropiárseles, ya que no le pertenecen, le pertenecen a cada uno de los dominicanos, le pertenece a cada uno de los miembros, a cada uno de los ciudadanos, ya que fue un acto de corrupción vergonzoso ocurrido durante este gobierno, y que tendrá que responder ante los tribunales. Hay un tema, ahora que usted habla de perseguir los bienes, y es que el encargado de negocio de la Embajada Americana tuvo una reunión con el presidente Luis Sabinader, y uno de los temas que se tocó, es que puede ir al Congreso esa ley de extinción de dominio, la ley de extinción de dominio que persigue los bienes, el origen de los bienes ilícitos de la persona. Por ejemplo, tú puedes lavar todo el dinero, pero si tu origen es ilícito, te va a perseguir los bienes. Esa ley la implementaron en Colombia, aquella vez cuando Colombia era referencia del narcotráfico, y le quitaron muchos bienes a grandes narcotraficantes, a corruptos y a personas del ilícito. ¿Qué usted piensa sobre esa ley? Fíjate, yo considero que esa ley podría beneficiar, podría contribuir, pero esa ley no es necesaria. O sea, con el solo hecho de demostrar la participación corrupta de cualquier ciudadano, ya es motivo suficiente para que el Ministerio Público expropie los bienes que son fruto y lo presente como cuerpo del delito. En este sentido, yo no le he puesto mucha importancia a esta ley, ya que tanto la Constitución de la República y las normas procesales facultan al Ministerio Público a expropiar cualquier bien. Entonces, en este sentido, va a contribuir esa ley de aprobarse, pero con la ley existente, con eso basta. Solo se requieren las acciones de los actores, de los actores principales, como el Ministerio Público, a fin de que expropie y someta a la justicia por acto de corrupción e indiscutiblemente que con las pruebas existentes no habrá tribunal alguno que no condene a los participantes en estos hechos ilícitos y corruptos. Pues en este sentido, en este sentido, vemos que ahora ya la Procuraduría se ha expropiado de bienes y eso ahora nosotros siempre vemos abogados, porque la Procuraduría no solamente actuara apresando a los corruptos, sino que se le acompañara de la expropiación de sus bienes, que es precisamente lo que se ha hecho ahora, cuando los magistrados han dicho que han sido expropiados cientos de miles, miles de bienes. Entonces, eso es lo que nosotros abogábamos siempre. Por eso nosotros manifestamos nuestro respaldo a las acciones que está ejecutando la Procuraduría y lo combinamos y lo exhortamos a continuar con este proceso, porque eso es lo que el pueblo espera. Eso es precisamente una de las condiciones que el pueblo dominicano confió en el presidente Luis Abinader para que someta a los corruptos y que no solamente someta a los corruptos, sino que le expropie sus bienes. De ahí vemos que hoy en día tenemos un presidente con una alta, con un alto respaldo del pueblo dominicano. El pueblo está apoyando a su presidente, le está apoyando a un 100%. Actualmente, todo el mundo está apoyando al presidente Luis Abinader. El primer sostén de nuestro presidente, como es el partido revolucionario moderno, lo está apoyando. Vemos que partidos amigos, partidos amigos como las fuerzas del pueblo, también se ha manifestado en este sentido. Vemos que el expresidente Leonel Fernández ha dicho que se continúe y apoya. Todo este proceso de apresamiento y expropiación de bienes también lo están apoyando. Entonces, en este sentido, vemos a un presidente Luis Abinader con un gran respaldo de su pueblo, porque le está cumpliendo con la promesa que le prometió. Castigar la corrupción, apresar a los corruptos y expropiarles sus bienes, que son bienes del pueblo dominicano. Sí, en este minuto final, porque usted sabe que tenemos un amigo en común que el tiempo, que un dictador. Pero ya en este minuto final, quiero que me defina, antes de ir a la pausa, ¿cómo cree usted en la nueva Cámara de Cuentas? Sí, fíjate, la nueva Cámara de Cuentas, indiscutiblemente, que no será igual a la pasada, será algo mejor, será un nuevo organismo que no va a confabularse con los actos de corrupción, como se confabuló la anterior Cámara, que fue una Cámara totalmente peledeísta, dirigida por el presidente Danilo Medina, sus funcionarios más allegados. Entonces, vemos que se habla de auditoría realizada por este organismo, hay una auditoría real, hay una auditoría oculta, y la oculta resulta ser que es la real. Entonces, en este proceso, estamos avanzando, no vemos un presidente que quiere su Cámara de Cuentas, vemos un presidente que quiere que el pueblo dominicano tenga una Cámara de Cuentas, para que no les roben sus bienes. Entonces, vemos un total apoyo del pueblo, nosotros todos apoyamos la nueva Cámara de Cuentas, porque habíamos que tenía que salir de ese entramado corrupto que existía en las instituciones, vemos que la Procuraduría General de la República tuvo que recurrir allanando este organismo, el cual se circuncribe dentro de las funciones del Ministerio Público. Hay algunos abogados, incluso, que la están criticando, pero tenemos que ver quiénes abogados son, son los abogados, precisamente, que son los abogados de los corruptos, que están defendiendo los actos de corrupción del gobierno pasado. Entonces, en este sentido, vaya nuestro respaldo total a la Cámara de Cuentas, a todos los organismos que se están creando en este gobierno, que tenemos un presidente que no quiere su Cámara de Cuentas, que quiere organismos que controlen y vigilen el erario. Entonces, en este sentido, el cambio ha resultado con mucho respaldo, con mucha efectividad para el pueblo. Muchas gracias, Juan, por participar en este programa. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Le doy las gracias por la oportunidad que siempre nos da. Sabe que este programa, usted tiene la puerta abierta siempre para poner sus ideas sin una mordaza, sin coaltar su expresión. ¿Sabe qué cuenta con nosotros? Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!